¡Hola Kpopers! ¡Bienvenidos a un nuevo video de noticias! J-Hope luego se convirtió en su yo de 19 años y los miembros una vez más se burlaron de él. Jimin se puso de pie con confianza y Jin dijo que los ojos de Jimin no tenían suficiente actitud hip hop como él en el pasado. J-Hope luego se burló de Jimin sobre cómo solía caminar y Shuga ilerantemente le pidió si necesitaba usar el baño. Jimin pronto se sentó y RM le preguntó a Jimin de 19 años cuál era su sueño. Jimin compartió que su sueño sería actuar en un estadio con los miembros y BTS lo logró muchas veces. Los miembros entonces comenzaron a recordar cómo no pudieron imaginar algo como esto cuando debutaron y que eran felices actuando en lugares pequeños. Amigos participen para ganar el álbum Ball simplemente utilizando mi código kawaii descargando la aplicación y simplemente mandando mi captura. Últimos días para participar. Bye. Y V de BTS una vez reveló la petición de su padre que nunca pudo rechazar. V de BTS amaba mucho a su padre y una vez reveló la petición que su padre le hizo que nunca pudo rechazar. En Yuki's on the Vlog de TVN, RM y V fueron preguntados si sus familias habían cambiado o seguían siendo los mismos después de que alcanzaron el éxito. RM compartió que su familia lee y mira constantemente las noticias para estar al día de las actividades de BTS. RM también compartió entre risas que su familia a menudo le envía mensajes como ¿Cuándo fuese aquí? ¿Qué? No entendí esto pero bueno. RM también compartió que su familia a menudo le dice cosas como Cuando se le preguntó a V si sus padres hacían lo mismo, compartió que sí. V también compartió entre risas que cuando visita a sus padres, su padre a menudo trae una mesa con suministros y dice La hija de mi amigo es tu fan, así que ¿puedes firmar tu autógrafo por ella? RM están muy agradecidos con sus familias y los MC compartieron entre risas que si BTS fueran sus hijos, presumirían bastante. Y Rosé de Blackpink acaba de recibir un regalo del cantante John Mayer y todos estamos flipando. El 16 de julio Rosé publicó varias historias de Instagram de una guitarra eléctrica que le fue regalada nada más y nada menos que por el cantante John Mayer. Ella lo subtituló con las palabras de la vida está completa. Incluso llegó con una nota del propio cantautor estadounidense en la que le expresaba su agradecimiento. Rosé debería estar agradeciéndote, así que gracias. Esto ocurrió solo dos semanas después de que ella llegó a los titulares por cantar Slow Dancing in a Burning Room en el primer episodio de JTBC de Xiao Hope. Es una canción que pertenece al álbum Continuum de John Mayer que fue lanzado en 2006. En ese momento John Mayer ya reconoció su actuación al publicar una historia de Instagram de la escena diciendo Esto es precioso. En otra foto que publicó la vocalista principal de Blackpink, los fanáticos vieron la guitarra de cerca. Resultó ser una guitarra eléctrica de la colaboración de John Mayer con PRS Guitars llamada Silver Sky. Es específicamente la variante Roxy Pink que es similar al color favorito de Rosé, Baby Pink, y cuesta más de $2,500 dólares. El propio John Mayer participó en el desarrollo de la guitarra, llamándola a su visión de cómo debería sonar, teniendo en cuenta que el instrumento más utilizado de Rosé es una guitarra, es el regalo perfecto para ella. Ha sido un sueño mío durante años diseñar una guitarra que incluya algunas de mis especificaciones vintage favoritas, pero con un espíritu moderno y estético. Después de dos años de estudio y refinamiento, el Silver Sky es mi visión de lo que un reinicio de la guitarra eléctrica debe verse y sentirse como. Esta no es la primera vez que Rosé encanta a todos con su dulce voz y su personalidad encantadora, ya sea que esté actuando, comiendo e incluso lavando los platos, roba los corazones de los que la rodean. Y cuatro veces que Jungkook de BTS fue el mayor partidario de RM. Uno, entrega de su premio RM. Cuando RM estaba practicando su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018 con UNICEF, estaba bastante estresado. BTS más tarde se subió a un avión e hicieron un sorteo al azar para los asientos. Jungkook fue el afortunado ganador que consiguió el asiento que se reclina hacia atrás. Jungkook sin embargo se dio cuenta de lo cansado que estaba RM y se dio su asiento a RM. Dos, querer aprender inglés para ayudar a RM. En las entrevistas de inglés, RM suele ser el que habla principalmente, ya que habla inglés con fluidez. Jungkook una vez compartió que una de las grandes razones por las que quiere aprender inglés es para ayudar a RM. Tres, llegar a apoyar a RM. En una transmisión en vivo, RM compartió que los miembros lo visitaron cuando estaba filmando el video musical de persona y estaba bastante conmovido. Cuando se le preguntó quién se quedó más tiempo, RM dijo Jungkook y Jimin. Cuatro, dar aliento a RM. Mientras filmaba su colección de Festa 2019, RM prometió que comenzaría a tomar fotos geniales ya que tomó fotos divertidas. Jungkook estaba justo al lado de RM, respondió diciéndole a RM que siempre se ve bien. Y Billboard elogió a BTS como uno de los primeros favoritos para los premios Grammy 2022 y aquí está por qué. El 16 de julio, Billboard publicó una lista de artistas que piensa que recibirán una nominación para, y posteriormente terminarán ganando, uno de los trofeos Big Four en los premios Grammy 2022. Unirse a grandes nombres de la industria como Billie Eilish, Lil Nas X, Dua Lipa y Olivia Rodrigo es un honor y también se predijo que BTS sería un candidato posible. Si bien tanto los oyentes ocasionales como los críticos de música se sorprendieron de que Dynamite no recibiera una nominación el año pasado, un cambio de regla realizado por la Academia de la Grabación en abril, puede aumentar sus posibilidades para 2022. El periodista musical Paul Grein destacó el hecho de que la Academia disolverá sus comités de revisión de nominaciones, lo que significa que por primera vez en 27 años, los miembros votantes tendrán la última palabra sobre las nominaciones en las categorías de los cuatro grandes. A BTS se le ofrecieron puestos como miembros con derecho a voto en 2019, con Vans y Hugh recibiendo una invitación para unirse a la Academia como miembro profesional. Si bien todavía hay miles de otros artistas y profesionales de la industria que también sirven como miembros votantes, la misteriosa élite que se sabe que tenía una influencia abrumadora en las nominaciones ya no será un obstáculo. Teniendo esto en cuenta, Grein afirmó que voter podría estar compitiendo por Record of the Year o grabación del año, ya que es un éxito aún más largo de lo que fue Dynamite. ¿Qué opinas de las posibilidades de BTS en los premios Grammy 2022? Oh my god ese gallo. Y es oficial, Microsoft Windows es un NCT region stand y los fans quieren ver una asociación. Las sesiones de fotos de NCT Dream de su álbum Hello Future son impresionantes, pero los fanáticos se apoderaron a hacer una conexión entre el pintoresco fondo y la pantalla de inicio predeterminada para Microsoft Windows. Este usuario compartió esta foto de Rayun con el icónico fondo de Microsoft y la cuenta oficial de Twitter de Windows respondió. Toda la interacción fue demasiado linda con Windows alabando las imágenes de Rayun. Incluso hicieron referencia a las letras de Boom de NCT Dream. Avance rápido a un mes más tarde y el mismo usuario tuiteó en Windows nuevamente preguntando por qué no han hecho de Rayun el fondo predeterminado todavía. Windows respondió con una foto de Rayun como su fondo de pantalla. Esta no es ni siquiera la primera vez que la cuenta de Twitter de Windows ha demostrado que es stand de Rayun. En septiembre de 2020, cuando NCT 2020 estaba haciendo su transmisión en vivo, un fanático tuiteó frustrado cuando su computadora comenzó a actuar. Windows respondió diciendo que al menos todavía puede admirar las imágenes de Rayun. Los fanáticos han estado tuitando en la cuenta de Windows preguntando cuándo pueden esperar ver a Rayun como embajador de la marca. Incluso preguntaron si el administrador es un rechin, un apodo para los fanáticos de Rayun. Esperemos que Windows cambie su fondo próximamente. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Activa la campanita, suscríbete, dale like si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Bueno, nos vemos. ¡Añó! ¡Gracias!